Era tan bella Porque cuando habla con sus ojos dice cosas que no puedo entender Y se desnuda poco a poco y se convierte en tu piel Y yo no sé cómo vivir si ya no puedo sacarla de aquí Que no daría por besarla, por abrazarla una vez más Y ya no quiero dejarla escapar, si es que la puedo volver a encontrar No quiero perderla porque solo es ella, inolvidable para mi corazón Inolvidable 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 Fue como un cuento, se fue como el viento A veces me digo que tal vez me lo invento Time was still in the sun Never, never, never find us We could light up in the sky tonight I, I, see the world through your eyes Leave it all behind With you and me forever With you and me right now I'd be alright Be alright I'd be alright I'd be alright I'd be alright I'd be alright ¡Gracias! 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 ¡Gracias!